Buena cabros que pasa al agua y ya va como una hora y media desde que entró prime como en día de haber hecho un circuito completo cortaba la carrera un apoyo acá que te tire para arriba del espino acá lo dejáis plano como queráis pero que te deje acá arriba cruzáis para abajo te tiráis acá para allá y salís volando a toda esa calle gigante y ahí abajo que se quede con la línea a la derecha de la parte de los tom te fuiste acá voy a volar gigante era mi idea desde el rato y siempre era así siempre para allá no para allá yo haría esto a este serra tiene mucho potencial y se quemó y aparecieron las líneas free raid oye cabros bajemos las tetas 2.0 las tetas 2.0 vamos cabros lo veo chiquillo ah ¡Buenos! Luego Demol le voy a ir a Prime, ha estado trabajando toda la mañana, te voy a tirar el gap grande Yo voy, como que lo tengo visualizado Wow, te volviste loco, te tiraste de la curva, no lo tenía pensado para nada Y hay fuerte weón, oh buena mani weón Pero esta cuestión está totalmente manchada Ojalá la vía limpio antes de bajar Cuando me paso el brazo por acá, de alguna manera toco el lente Y eso fue muy despacito Dale mani Es un mini slalom Pásale a Prime un par de herramientas y te haces un sendero en breve Don Chris Cuéntame un poco Chris, cuál es el objetivo Bueno, básicamente conectar lo que conocemos acá como las tetas Son las dos puntas de allá Con lo que es el valle que tenemos atrás A través de un sendero que va a cruzar aquí por esta ladera del cerro Hacia este costado Y la finalidad de esto es generar una pista enduro Y entregar todas las opciones que tenemos acá en los cerros Tanto para descenso, XC y enduro Que es lo que algunos ya estamos practicando por este lado Está con el día 1 Esperamos de unos 7 7 o 10 Motivado con TODO ¿Hablamos para mañana? Sí, podemos estar en su lente Bacán, cuídate De todas maneras vengo mañana Grande Chris ¿No te quedís sin agua? Nos vemos compadre Sí, bacán, cuídate Debo slé Esta baja que les voy a mostrar acá La levantó Christian Prime el año pasado En 7 días ¡Gracias! ¡Woooh! ¡Bear strike! Suelta la pista de Prime Vamos a portar abierto ¿Te quedas acá o no? Esperando al José Buena la andada Que se repita Romani, cuídate Suerte ¡Mándale salud al José! ¡Gracias! ¡Gracias!